Tu triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Te dije ya no quieres Él me contestó Por ella sufro Yo sin tu amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se le vendrá Hasta que alguien Lo sepa mal Si dice ya Claro que es A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor Que en el amor Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se le vendrá Hasta que alguien Se va mal No se le vendrá No se le vendrá No se le vendrá Del grupo Los Grandes Acosta No sé si se acuerdan de ellos Pero si es así, pónganlo en los comentarios De la De la época noventera Donde estaban todos los gruperos Y entre ellos Los Grandes Acosta Y ese tema es de ellos Mi corazón es vagabundo Si les gustó, denle like, compártanlo Y suscríbanse a mi canal Oliver Cato Sarchal, les agradece de antemano Y hasta la próxima